Buenos días amigos, en nombre es Aldemir Mota de Menezes, el escriba, ya está muy frío acá en la montaña donde yo estoy en el jardín del Éden, hoy 26 de julio de 2013. Estas noches llegó a cerca de 5 grados de temperatura, cosa difícil de suceder acá en esta región del Brasil. Yo deseo hablar hoy sobre la relación de cristianos con los políticos, el gobierno. La iglesia no necesita de los políticos del gobierno, la iglesia no debe recibir dinero del gobierno, no debe tener relación de favores con el gobierno. Bueno, hoy realmente muchas iglesias están haciendo negocios con los políticos, se cambian votos de los cristianos por favores económicos a la iglesia. Muchos pastores están haciendo comercio con el rebaño de Dios. Yo voy a leer la palabra de Dios acá en el libro de Daniel, del profeta Daniel, mira conmigo, capítulo 3, verso 16 hasta 18. Habla así la palabra de Dios. Pero aún, si nuestro Dios no los hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Mucho bien, muy bien, acá la palabra de Dios, acá la palabra de Dios, revela que los tres jóvenes judíos, sabrach, mesach y abidnego, estaban sobre el gobierno, bajo el gobierno de la Babilonia, cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, cerca de cuatrocientos años antes de Cristo, y había un decreto gubernamental que los habitantes de la Babilonia, al oír tocar la trompeta, deberían arrojarse, arrodillarse, y presar culto a los dioses, dioses de la Babilonia. Pero esos tres jóvenes judíos no se arrodillaban a la estatua de Nabucodonosor, la majestad del rey de Babilonia. Entonces, ellos fueron denunciados y llevados a juicio, y delante del rey, ellos hablaron, ellos dijeron que no necesitaban defender delante del rey, da justificativa. Que ellos no se arrodillarían delante de un falso dios, y que el verdadero dios podría librarlos de la muerte. Pero si también dios permitiese el martirio de ellos, ellos hablaron, ¿qué haría saber, rey? Nosotros no vamos, se arrodillar delante de su estatua. El rey, para intimidarlo, mandó que el horno, el horno, fuese mucho más caliente, ardiente. Y arrojaron los tres jóvenes allá. Ya dije las escrituras, que dios los libró de la muerte, no permitiendo que ellos moriran. Es importante meditarlos en esta palabra, puesto que revela que los tres jóvenes judíos mantuvieron su integridad, mismo sobre la pena de muerte. No se dejaron corromper por el miedo de la muerte. Y hoy que nosotros hemos mirado la iglesia, es la iglesia fácilmente se dejando corromper, como los políticos, se prostituyendo en relaciones ilícitas con los políticos. Acá mismo en Brasil, es frecuente candidatos a cargos públicos para gobernar ciudades, estados, y mismo el país procurar apoyo de la iglesia cristiana evangélica y las grandes denominaciones evangélicas en troca de favores hace apoyo a este o aquellos candidatos mismos candidatos que tienen ideología anticristiana. muchas iglesias en Brasil del apoyo al partido de los trabajadores de Lula, partido que claramente defiende ideas totalmente anticristianas, como el aborto, la liberación de las drogas y otras apologías diabólicas. Este año mismo yo estaba prestando adoración a Dios en una iglesia y escuché el pastor entusiasmadamente hablar este año no mintó año pasado antes de las elecciones municipales y el pastor de la ciudad de Cubatán habló hermanos vamos a apoyar Marcia Rosa candidata del Partido de los Trabajadores vamos a distribuir panfletos así campana por ella ganar puesto que tenemos la promesa de ganar un terreno para construcción de la iglesia esto es prostitución hermanos no se puede hacer eso la iglesia tiene la promesa de un terreno de una tierra en el cielo no se quiere esperar de los gobiernos de la tierra por medios ilícitos doaciones la iglesia no debe tener relación con los políticos infelizmente cuando los políticos miran una iglesia con muchos miembros luego piensan apoyo para sus candidaturas y una manera de aumentar su poder e influencia en la sociedad teniendo los votos de los cristianos entonces empieza a relacionar con los pastores y cercar de los pastores puesto que sabe que los miembros de la iglesia el rebaño seguirá fácilmente sus pastores entonces negocia los votos de los cristianos la iglesia el pastor los ancianos presiditos de la iglesia debe orientar sus ovejas sobre candidatos con ideologías malignas pero no debe indicar candidatos otra vez en otra congregación al final del culto se distribuían panfletos como la foto del candidato que la iglesia apoyaba en el periodo de elección en Brasil y creo que en muchos países las iglesias quedan muy agitadas muy calientes con las expectativas de las elecciones y muchas veces los cristianos están en franca campaña electoral en las calles no hay para predicar Jesús en las calles mas para defender la candidatura de políticos lo hace no conviene hermanos que se hace así la iglesia no precisa de apoyo de los políticos la iglesia precisa estar cerca de Jesús la gobernación el gobierno de este mundo no nos interesa puesto que el príncipe de este mundo es el diablo quedemos en la promesa y esperanza del reino de Jesucristo que Dios le bendiga amén de Jesucristo